Quiero despertar de todos estos sueños De elegías a gigantes muy pequeños Cuando estés aquí nos iremos lejos De donde haya sitio y quepan sentimientos Tendremos suerte en un lugar con el entretiempo Desnudarme a una ciudad sin ferro anterior Puedo hacer la nada y dirigir el tiempo Viajaremos por la costa y ni nos bañaremos Hemos llegado a un lugar que yo no anhelo Quiero desvallar sus llenos de rocelos Nos quedaremos hasta dejecer el cielo Si no escribimos puede que estemos muertos Hemos llegado a un lugar que yo no anhelo Lleno de payasos llenos de rocelos Nos quedaremos hasta dejecer el cielo Si no escribimos puede que estemos muertos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!